Sí, sí, yo quiero recibir a una gran amiga, qué bueno, que aún con todo esto de la distancia que debemos manejar y lo difícil que se hace ahora moverse a algunos lugares, podemos contar con su presencia aquí en Como en Casa. Céline Storibio está aquí con nosotros. ¡Ay, qué bello! Bueno, un invitado de lujo, orgullo dominicano y bueno, estás hoy feliz porque vas a tener un mural. Que óyeme, tener un mural en Santiago, eso es un gran honor. Cuéntanos de eso. No, y un reconocimiento ahora a las 10 de la mañana también. También en el Museo de Rosita Fadul. Mira, yo estoy feliz, contenta, feliz de verlos a ustedes en salud, que hoy la salud es la mayor riqueza, mi gente, en el día de hoy. Así es. Y yo qué te digo, 25 años de carrera se celebran, guayando la yuca, 25 años en Estados Unidos, soñando en grande, enfrentando muchos retos como mujer. Sí, me acuerdo cuando ella decía, yo quiero hacer, yo lo voy a hacer, miren, lo dice la maravilla, como decimos aquí en el campo. Mira, lo interesante de todo esto es ver cómo uno, y en el caso tuyo, has podido enfrentar todos esos retos y muchas veces, muchísimas veces, con gente diciéndote, no, no, deja eso. No, 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 deja eso. Yo creo que yo debería hacer una película de los no de Selena. Yo creo que te han dicho mucho o no. Sí, mucho o no, claro que sí. Son las entrevistas que viste y he hablado contigo. Sí, porque como mujer hay muchos hombres, tú no, Francisco, tú eres un hombre que crecen en el talento, pero hay muchos hombres que no permiten la unidad de inteligencia y que se vea bien la mujer, o carisma, o chispa, entonces eso los intimida. Pero todavía hoy en día te dicen que no, o ya. Pero un montón de veces. Sí, o un montón de veces. Y óyeme algo, óyeme algo, para todo el que está viendo como en casa, todo el tiempo te van a decir que no. De hecho, los no son parte de esa última realización, decía Abraham Lincoln, que era fracasar, 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 para luego triunfar. De eso se trata la vida. Ya, tú sabes que yo tengo la dinámica de pensar, y bueno, y Darling conoce sobre esto, yo me imagino la carrera siempre como un pelotero. Por ejemplo, el pelotero que de 100 turnos falla 70, es una superestrella. Oye lo que te estoy diciendo, dos veces más falla, es una superestrella, y eso uno debe ver la vida a sí mismo. Claro, a Meryl Streep le estuve leyendo que le dijeron que no a una audición, que ella duró tres meses preparándose, fue para ser la chica de King Kong. Le dijeron que no, iba en el tren, muy destruida, le dijeron que no por fea, Meryl Streep, la gran actriz del mundo, no de Hollywood, del mundo. Y mira quién es ahora. Tú ves, perdón, tú ves, ¿qué es la diferencia? Tú ves, yo hablando de pelotero y ella de Meryl Streep. Es que ahí... Bueno, temas que manejábamos, Brenda, ¿verdad que uno maneja? Eso es verdad, proyectos, ser una mujer de proyectos, sé que estás aquí hoy, mañana estás en otro sitio, pero siempre vives inventando. Mira, yo creo que sí, nos reinventamos. Y ustedes también, dicho sea de paso, le doy las gracias a ustedes por inspirarnos a nosotros los dominicanos también como comunicadores. La serie de Amazon que ya realicé, que salió con mucho éxito, más de 22 millones de personas la vieron. Ya estoy en la postproducción de A Tiro Limpio, la película de Jan Guerra, que esa película viene, prepárense. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, tengo el desarrollo del documental de Anacaona, que no lo había dicho en ningún lado y lo digo hoy por primera vez. Ah, pero premisa, qué bien, bueno, tremendo. En el verano ya terminamos un guión de una película, que no voy a decir de qué es, porque esa sí la tengo como un secretico. Pero ustedes van a ir a la rueda de prensa. Ah, ok, no, no, gracias, gracias, olvídate de eso. Mira, la gente que te conoce sabe lo cumbanchera que eres. Te encanta un baile. O sea, yo he estado en lugares donde, oye, yo he estado en lugares, en fiestas, donde ella saca a bailar. La gente, sus amigos, dice, bema, baila, tú, baila. No, y en su Instagram, me encanta, yo la sigo y ella baila. El Celine Arms nació, no por yo ser chavacana y de fiesta, porque soy fiestera en sí, y Darley Portes, que está aquí, que es mi gran amigo, que vino de Nueva York para celebrar junto conmigo, Víctor, Lili, un grupo. Yo tengo un fan club hoy que la comida, como debe de ser. Ellos, de verdad, siempre me dicen, ¿qué tú haces bailando? Pero una vez yo me puse a bailar y me hicieron tanto ciberbullying, me dijeron gorda, fea, vieja, ¿qué tú haces bailando? Que yo dije, si no lo subo el siguiente domingo, van a decir, la aplasté. Sí. Le gané la batalla. Y me puse a bailar. Y eso ha tenido un éxito, porque la gente dice que yo lo que emano es chispa. Entonces, vamos a dar alegría a la gente. ¿Y tu pareja qué dice? ¿Tu pareja qué dice? Él feliz. Él es anti-redes, él no tiene redes, lo cual me gusta mucho. Claro. Un hombre más de enero que yo. Claro, imagínate, doy iguales, imagínate, doy en redes. No, exacto, pero él me sigue el juego de vez en cuando. Ya, mira, yo creo, yo creo, a mi parecer, que los últimos proyectos que has hecho en República Dominicana te dieron una buena reconexión con el público dominicano. O sea, el público dominicano reconoce tu calidad, se siente representado por ti, fuera, pero yéndonos a las películas Qué León y Qué León 2. La familia Caribbean. Sí, exacto. Yo entiendo que eso, uff, te abrazó de nuevo con el pueblo dominicano y otra generación. Y me dio la oportunidad de hacer comedia. Yo lo que había hecho era drama. Pero tú eres comiquísima. Bueno, pues para que tú veas, nunca había hecho comedia. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Fran Peroso, Sumaya Cordero, la productora ejecutiva, todo el elenco de Qué León 1, Qué León 2, Colau, que fue la primera vez, junto a Nash Laimani, que vinimos aquí. Sí, yo creo que realmente como que me alimentó esa venita de hacer comedia. Y me ha encantado. Y me ha reconectado, como tú dices, Francisco, con el público. Yo ahora estoy metida aquí, este año no por la pandemia, pero venía cada dos meses, porque la patria jala, la patria llama. Qué bueno. ¿Y qué tiempo vas a pasar aquí en República Dominicana? En Santiago, 24 horas. En Dominicana, tres días. Se nos va. Vine a cosas puntuales, por la pandemia y que ahora es Thanksgiving, me tengo que ir con lo de mi mamá. Con tu madre, claro que sí. Tú sabes que tú estés aquí, que puedas ir a las 10 de la mañana a recibir ese reconocimiento y que a las 3 de la tarde puedas ver plasmado una pared de Santiago que se ha convertido en el mural de República Dominicana en reconocimiento. A esa gente, no tan solo por la parte artística, sino a esa gente que nos representa realmente. Yo creo que eso ya, si hay un romance contigo y Santiago, un maridaje, ya esto es total. Mira, Santiago, yo soy de los Cabrera de Santiago. Sí, sí, sí. Un beso a mi hijo. Tú tienes un tío que baila. Miguel Hinto Cabrera, que me llevó a los pepines a bailar. Como se dice popularmente, tú le vas a romper una pata a ese hombre bailando. No, de verdad. Él baila más que yo. Sí, es verdad. Pero, mi tío, que es como mi papá, y sabes que el mural de hoy a las 3 de la tarde aprovecho para agradecer a la alcaldía de Santiago, a todo su equipo, por ese esmero, a los artistas, a los artistas, a los pintores. Voy a estar también en ese mural acompañada de un grande nuestro, de la comunicación dominicana, Tony Dandrade, que llegó anoche al país, que le mande un beso y ahorita nos vamos para allá. Bueno, yo creo que dos grandes dominicanos que nos representan súper bien en tierras extranjeras y esta tarde, a las 3 de la tarde, pues esa energía, aunque no estemos todos, porque obviamente por el COVID no podemos estar todos, pero sí de corazón. Y a las 10 de la mañana, en un lugar muy especial, que es el Museo de Doña Rosita Fadul, donde esté. Que es el único museo de la mujer que va a exponer una pintura mía permanentemente, o sea, no es una exposición de 10 días. O sea, que se va a quedar ahí. Yo voy a estar ahí, vayan, apoyen el museo. Mira, te tengo, Juana Digna preparó algo para ti y para Darlene. ¿Qué tienes ahí, Juana Digna? Ay, yo quiero. ¿Qué tienes ahí? Sí, eso, te vamos a convidar para celebrar el mural. Tú sabes que a ella hay que hablarle un poquito más claro, porque él no es un museo de Darlene. Para que te entienda, para que te entienda. Sí, porque ella y yo salíamos en Valls de Revista, ella lo que no se recuerda, porque ella ya viaja. Usted eran modelos juntas. Nosotros no eran modelos. Es, de hecho, yo le enseñé a dar par de pasos. Ay, qué bueno, y seguro a bailar. Sí, yo cocinaba en la casa de la mamá de ella, entonces nos dejaban jugar y yo aprovechaba. Sí, ella lo que no se recuerda, porque ella estaba muy pequeña. Una gran historia. Pues en este día.